Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es ridrumpible, no llores más aquí estoy En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirás, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos Mañana y hoy entenderán No sé Tal vez el destino te hará pensar Más la soledad Más la soledad, tendrás que aguantar Entenderán No sé No sé No sé Lo haremos, ni juntos pues, en mi corazón Créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón Tú en mi corazón Sí, en mi corazón No importa qué dirás, no sufras más Dentro de mí estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Para ti estaré siempre 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 y por siempre Solo Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Solo Mira a tu lado Solo Yo estaré Siempre Tres curved Gloria Tres Tres Gracias por ver el video